Dios te salve María, Reina y pura Señora Desde aquí de mi alcoba, oro a ti noche y día Oh Señora María, tú que estás en el cielo Dame fe en el camino, que el destino me guía Llevo dentro del alma, un oso que me envía A brindarte mi canto, y a entregarte mi vida Oh Señora María, tú que estás en el cielo Tráenos paz y consuelo, Virgencita querida Música Llevo dentro del alma, un oso que me envía A brindarte mi canto, y a entregarte mi vida Oh Señora María, tú que estás en el cielo Tráenos paz y consuelo, Virgencita querida Oh Señora María, tú que estás en el cielo Oh Señora María, tú que estás en el cielo Tráenos paz y consuelo, Virgencita querida